¡Rapidísimo! Ni para tomar, ni comida, ni nada. Y nos ponen un reglamento que a las 10 de la mañana tenemos que estar ahí. Cinco minutos se pasan, nos cobran 800 pesos de multa. Y tenemos que estar a las 2 y media que traigo los reglamentos. O sea, todo el reglamento, pero todo a favor del patronato y nada para nosotros. ¿Y este reglamento es desde este año o desde cuándo empezó? Sí, desde este año, nada más. ¿Y ustedes de dónde son? Bueno, yo soy de la Ciudad de México. ¿Usted hace un esfuerzo y viene aquí? Así es, así es. Incluso si hay estacionamientos no lo tenemos. Nosotros tenemos que salir afuera a buscar un estacionamiento para dormirnos. Pero pues no tenemos ninguna garantía dentro de la feria, sinceramente. ¿Es la primera vez que pasa esto? Sí, la verdad, la verdad. Por decir en mi caso, yo tengo un puesto de muñeco de peluche. Pero por decirnos, no quieren que los cuelguemos. Entonces la gente, ¿cómo nos los va a ver? ¿Cómo vamos a estar? Nada más adentro de nuestro puesto no es justo. Son muchas injusticias. Ahora, si pasamos con comida, pues nos las quitan en el aporte. Que no podemos pasar. ¿Cuánto pagaron de renta de su local? Bueno, en total yo pagué 25 mil pesos. ¿35 mil? 25 mil. Oiga, ¿llegó un acuerdo ahorita con el alcalde? ¿Qué le dice? ¿Van a hablar con gente de patronato? Sí, sí. Él muy amable, hasta eso sí, nos atendió muy bien, muy amable. Y ahorita nos encomendó y habló a patronato para que nos atiendan mañana. Mañana a las 2 de la tarde. ¿Y la multa es de 800 pesos si ustedes ingresan comida? Si ingresamos comida y si nos metemos, si abrimos el puesto a las 10, 5, así, con 5 minutos, multa de 800 pesos. Igual para cerrar, no podemos cerrar antes de las 12. ¿Dónde queda su puesto? ¿Vale? ¿Dónde queda su puesto? Ahí, bueno, no me puedo explicar. ¿En la zona gastronómica? No, 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 en la zona de, ahí por donde está el este. El foro Victoria. El foro Victoria. ¿Y desde cuándo viene a la Feria del León usted? Yo tengo alrededor de 20 años. ¿Y ya la multaron en esto que sí? No, a mí la verdad para que no. ¿Compañeros? Sí, compañeros, sí. ¿Qué le dicen? Pues no, pues todos también tristes, nadie vino. Bueno, ahorita sí vinieron varios, pero muchos, porque si no abren sus puestos, 800 y 800. ¿Yo se la van a multar a eso? No, porque yo dejé a mi hijo. Yo dejé a mi hijo. No, no, oigan, ¿no dormimos? Nada más a despertar y así, y sin comer todos adentro. Y si les quiero no llevar al que ya abrió, no dejan, ¿eh? No, es más a nadie. ¿Y esto pasa en otras ferias? No, 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 al contrario. En otras ferias nos tienen estacionamiento. Nos ponen hasta baños de regadera. Nos cobran, claro, que no, pero sí nos los ponen. Pero nos están hostigando gente de ahí del patronato. Nos están revisando. A mí en lo personal, a mí, a mí, en lo personal, a mí sí, a mí sí. ¿Qué le dicen? Bueno, yo en una ocasión iba caminando y una señorita que dice, que es verificadora, me dijo, incluso estaba ella detestida, me dijo que no podía yo estar ahí, que le caminara. Le digo, ¿pero por qué? No, no, no. Vaya a su puesto y si no está en su puesto, la vamos a multar y si no le quitamos el plan. Le digo, ¿pero usted quién es? Por órdenes de Gaby, por órdenes de Gaby. ¿Y quién es Gaby? ¿Qué funcionarios? Es una persona que le apoya a la licenciada Adriana Carranza. Y ella es la que mongonea todo. Ella, la verdad, es una persona muy prepotente, muy prepotente. Y ella es funcionaria de esta, ¿qué cargo tiene? Es la que, ella ordena con toda la gente que hacen los contratos. ¿Tiene el nombre? Es Gabriela Carranza. Pero ella, la que le digo, Gaby, que es la que mongonea. Gaby es su, pues anda con ella. Es la subordinada de Adriana. Así es. Que es la directora. Pues es la jefa de los inspectores y de todo se puede decir, porque ella es la que está ahí. ¿Ya han buscado un acercamiento con gente del patronato y qué ha pasado? Sí, no los atienden nunca. Y cuando yo voy por decir, en su caso, vamos, que ella nos dice, ¿y ahora qué quieres? No, no, ella le dice, ¿qué no, señora? No, no te va a arreglar. O sea, muy despotente, la verdad. ¿Usted ha trabajado en alguna otra feria? En toda la feria, en toda la República Mexicana. Nosotros vamos a todas las ferias de la República. ¿Pero esto podría ocasionar que ustedes ya no vengan a la feria a vender? Yo siento que, pues, eso no tiene nada de malo. Porque yo siento que simplemente si están los ricos se manifiestan porque les hacen cosas. No, pero si les siguen multando más y teniendo estos reglamentos. No, al contrario, debe de haber un patronato o la persona que hace la feria para que tenga un poquito más de atención.